Porque la situación en la que se encuentra actualmente el socialismo es mala para todos, pero lo es especialmente para el PSOE. Es un laberinto que se resume en el hecho de no poder hacer o no saber cómo hacer lo que España necesita. Y quiero decir una cosa muy claramente, no hablo solo de Pedro Sánchez, hablo del socialismo, de todo el PSOE. Pedro Sánchez intenta hacernos creer que ni su partido ni él personalmente tienen responsabilidad alguna en el bloqueo institucional en el que nos encontramos. Intenta hacernos creer que él es una víctima de la situación, pero eso no es cierto. Ellos son los principales responsables de haber creado el laberinto en el que estamos atrapados y a cuya salida no son capaces de guiarnos. Permítanme recordar cómo hemos llegado hasta aquí, porque me parece que mientras no hagamos este análisis no podremos encontrar esa salida. ¿No es este exactamente el modelo y el razonamiento que adoptaron luego los golpistas en Cataluña? ¿No es eso lo que hizo el secesionismo al afirmar que tenía un derecho que no tenía y que el PP y el Gobierno carecían de un derecho que sí tenían? La culpabilización descarnada que se hace del Partido Popular no es sino un paso más en el proceso de deslegitimación política que el socialismo ha abierto contra el centro derecha desde hace años. Se ha puesto en marcha un principio que nos ha acompañado hasta hoy. El diálogo es el premio que el socialismo reserva para los que rompen el sistema, porque para ellos romperlo es un derecho. Y de ahí la exigencia nacionalista y la predisposición socialista a los indultos, que no serían la consecuencia de una gracia, sino el reconocimiento de la ilegitimidad del proceso judicial mismo. De esta manera tan destructiva, de tantas cosas importantes, para buscar el voto radical que completara su mayoría, el Partido Socialista rompió abiertamente con su propia historia y falsificó la de todos. Rompió el consenso constitucional en el eje territorial, alimentando y exacerbando las dinámicas disolventes y centrífugas y el desgobierno. Y falsificó la suya, al olvidar su participación decisiva en un consenso transparente y ejemplar que hizo posible la democracia. De ahí su revisionismo histórico, iniciado por Zapatero y continuado por Sánchez. Obviamente, su argumento era otro, un argumento que sin duda no suena a todos, como ahora. El PSOE sufría, por una parte, el inmovilismo del Partido Popular y, por otra, el radicalismo nacionalista y de la izquierda dura. Es decir, una vez más, el socialismo como supuesta víctima. No ha podido llevar al PP a la irrelevancia, pero lo ha dañado. Y no ha podido completar las mayorías que pretende a un coste razonable, pero ha logrado algunos objetivos parciales por el camino. Además, a esa fractura territorial hay que sumar la probada incapacidad socialista en la gestión económica, que al coincidir con una crisis sin precedentes, redujo a la mitad el centroizquierda y desplazó el eje del sistema hacia el populismo y la antipolítica. Ahora bien, si se sustituye al PP por el nacionalismo y el radicalismo como socios constituyentes, y si se pone en marcha una feroz campaña de deslegitimación del centro-derecha, no por lo que hace, con sus aciertos y sus errores, sino por lo que es, entonces el resultado no puede ser otro que la desestabilización y la fractura social y política. Se ha querido que fuera así, pero ahora no se quieren las consecuencias. No solo eso, sino que se nos pide a quienes hemos sufrido ese acoso que nos hagamos cargo de esas consecuencias a cambio de nada, simplemente apelando a nuestra responsabilidad, lo cual es cuanto menos paradójico. El Partido Popular ha cometido errores, sin duda, pero nunca ha actuado deliberadamente para apartar del juego político al Partido Socialista, jamás, y jamás lo hará mientras yo sea presidente. Pero una cosa es no querer apartar del juego al socialismo y otra aceptar el cambio de reglas del juego que el socialismo quiere imponer. Lo que Pedro Sánchez tiene que gestionar hoy son las consecuencias de los actos del socialismo, sus propios actos. Y eso en sí mismo no tiene por qué ser un laberinto sin salida. El problema aparece cuando se rechaza la única salida posible, cuando se rechaza la responsabilidad y, por tanto, se rechaza también cualquier rectificación que explicite como error catastrófico la pretensión de excluir al PP y de colocar a los nacionalistas y los radicales como socios preferentes. Contra lo que algunos han querido creer, a la hora de la verdad, nunca se ha verificado en los últimos 15 años la existencia de un socialismo bueno frente a un socialismo malo. Hablar en serio de alianzas alternativas a la de la moción de censura implica necesariamente hablar de una rectificación de rumbo histórico que ponga fin a lo que ha significado el socialismo para España a lo largo de todo lo que llevamos de este siglo. Un gran partido que ha elegido un mal camino. Es hablar de una revisión crítica y sincera de una opción estratégica que se eligió y que se ha sostenido conscientemente a pesar de la evidencia de su impacto sobre el conjunto del sistema político. Y quiero añadir algo más que podría sorprender a algunos. La capacidad de recuperación del PSOE como pilar izquierdo de un bipartidismo renovado y provechoso para España ha alcanzado ya su límite si se sigue alimentando la radicalidad y el rupturismo. En este caso, esa recuperación no podrá ir a más. Sé muy bien que mi posición hoy, la de mi partido, medida en escaños del 28 de abril, es más débil que la del Partido Socialista. Pero también sé que la posibilidad de restaurar el pilar derecho del bipartidismo es hoy estructuralmente más clara y encara dificultades menores de las que se dan al otro lado del hemiciclo. Siempre estaré dispuesto a ayudar en esa tarea de fondo, que es la que verdaderamente importa. Pero no cooperaré, ni activa, ni pasivamente, para que el Partido Socialista siga igual. Creo que mi tarea y la de mi partido es muy clara. Reconstruir el pilar derecho de nuestro sistema y señalar el camino para la reconstrucción del pilar izquierdo, animando a que se haga. Eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que mi partido está haciendo y eso es lo que, desde foros tan prestigiosos como la Fundación FAES, siempre seguiremos planteando. Muchas gracias, que tengan un curso provechoso y gracias, querido presidente Aznar, por esta oportunidad de inaugurar el curso FAES en su 30 aniversario. Gracias. Gracias.